No sé por qué A veces pierdes tanto el rumbo No sé por qué Mi mente estaba en otro mundo Y nunca pensé Que el miedo hiciera tanto daño Y nunca olvidé Que oscuros fueron esos años Pero entendí que no es el oro Que el tiempo siempre es el mayor De los tesoros para vivir Ahora sé Que tú eres lo más importante Ahora sé Que no hay atrás ni hay adelante Y es por ti que Este enamor es que construyo Y ahora lo sé Que yo siempre he sido tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Tonto y perdido Me equivoqué de camino Estaba tan confundido Que tropecé Pero entendí Que no es el oro Que el tiempo siempre es el mayor De los tesoros para vivir Vivir Que yo siempre he sido tuyo Que eres mi más grande orgullo Que en tu mar Es que yo fui yo Que moriré contigo en tuyo Y ahora sé Y ahora sé Que tú eres lo más importante Ahora sé Si no hay atrás ni hay adelante Y es por ti que Y es por ti que Este amor es que construyo Ahora lo sé Ahora lo sé Que yo siempre he sido tuyo Que yo sigo siendo tuyo Que yo sigo siendo tuyo